Para muchos, para los que ustedes son jóvenes, esto no va a significar mucho nada, porque se están cumpliendo 50 años de este acontecimiento, que fue el de los supervivientes de los Andes, que por estos días, hace 50 años, estaban atrapados entre las nieves de los Andes y sin posibilidad de ser rescatados. La historia es la siguiente. Un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya llevaba a Chile a un equipo de rugby, los Old Christians, los viejos cristianos, para jugar un partido contra los Old Boys de Chile, otro equipo de rugby. En general, el rugby lo juegan escuelas católicas cristianas en Sudamérica, en el cono sur. Entonces, llevaba con 5 tripulantes a 40 pasajeros, entre ellos 19 miembros del equipo, más familiares y gente que los apoyaba, y amigos del equipo que iban a su partido de rugby, amistoso, nivel universitario. Un mal cálculo del piloto, que fue un error humano claro, provocó que se estrellaran en la cordillera de los Andes, en medio de una ventisca. Tres miembros de la tripulación y 10 de los pasajeros murieron inmediatamente. Durante la primera noche, fallecieron 4 personas más debido a las temperaturas y a las heridas que tenían por el choque. En las semanas posteriores, murieron 12 más, 8 de ellos por una luz. Habían organizado su vida, habían organizado su intento de supervivencia y hacerse mantas. No llevaban mantas, no llevaban preparado nada para estar en ese frío, con los forros de los asientos del avión. Y fueron tratando de hacerse refugios y demás. Y en un momento dado, una luz se llevó a la parte del avión donde estaban refugiados. Mató a 8 de ellos. Si recuerdan que hablábamos de la balsa de la medusa, cuando creen que los van a rescatar y no los rescatan, este es un momento parecido, cuando encima de todo lo que te ha pasado y tienes familiares y amigos y compañeros muertos, encima tienes una luz. Varias veces vieron aviones que pasaban por los aviones, nunca los vieron a ellos. Y se metieron así tres meses. Obviamente, no llevaban, ¿llevaban qué? Llevas papas fritas o algo por el estilo. Un aperitivo mínimo para el vuelo. Es un vuelo además relativamente corto. Y nos encontramos que no tenían ni comida. Agua todavía podías hacerse y quemabas cosas del avión. Y era una época en que la gente fumaba y traía mecheros o encendedores. Pero no había que comer. Hasta que alguien dijo, pues están las personas que ya murieron. Y tuvieron, para sobrevivir, que comerse a sus compañeros, amigos y familiares. Esto me remite mucho a la balsa de la medusa. Alguien lo comentó. Esto además lo tengo claro porque la semana pasada, hablando de la balsa de la medusa, alguien me comentó, pues están cumpliendo 50 años del caso de los supervivientes de los Andes. El 12 de diciembre, dos de ellos, Nando Parrado y Roberto Canesa, que creo que aún viven, tendrán 70, 70 y tantos años, eran chicos jóvenes, eran chicos universitarios, escalaron un pico montañoso sin equipo y se lanzaron a caminar hacia donde más o menos calculaban que estaba Chile. Finalmente lograron bajar de los Andes sin equipo, sin botas, con los pies congelados, hasta un río del otro lado del cual los vio un tipo con cara de ustedes de dónde salen, con esas trazas, las barbas, el pelo, la suciedad, la falta de equipo. Y este era el arriero Sergio Catalán, un arriero chileno, el que le lanzaron un vidrio, una piedra con un papel que recuerdo que decía, vengo de un avión que cayó en las montañas. El arriero fue a la policía, la policía vino, rescató a Nando y a Roberto. Estos contaron la historia y se hizo el rescate entre el 12 de diciembre y el 23 de diciembre, 72 días después del accidente. Fue cuando se rescató al último de los supervivientes que habían quedado en el fuselaje. Años, no muchos años después, porque esto fue en el 72 y yo empecé a trabajar en el 74, 75, yo trabajaba como traductor ya en una compañía que hacía subtítulos que se llamaba Titramex. Poníamos subtítulos a películas y era traductor del inglés al español, pero un día llegó el que me contrató, un hombre de ascendencia árabe por cierto, y me dijo, oye, ¿puedes hacer una traducción del español al inglés? Le dije, pues lo intento, ¿no? Total, lo peor que puede salir es que salga muy mal y contratamos a otro. Y era un documental hecho sobre el rescate de los Andes de un director que había ido en el primer helicóptero al rescate de los que habían quedado, de los 14 que habían quedado arriba, mientras Parrado y Cañesa bajaban. Entonces, y se veía además como tenían la carne en sitios secándose al sol. Incluso él me contaba, el director, que hasta les ofrecieron de comer. Habían perdido ya totalmente la repugnancia. Hubo quien se dejó morir por no comer a sus compañeros, esto también hay que decirlo. Hubo quien se dejó morir de hambre por no caer en el canibalismo. Entonces yo traduje esta historia, este documental, mini documental de los supervivientes de los Andes del español al inglés. Allá de 1974 debe haber sido 74, 70. Sí, 74, porque en el 75 ya estaba yo estudiando antropología. Entonces, la historia fue que todo el mundo sabía que ellos habían cometido actos de canibalismo. De otra forma, no podían haber sobrevivido y ellos mismos se dieron cuenta que no podían contar una milonga. Pero fueron perdonados por todo el mundo, lo cual es normal, pero era sorprendente. Es decir, es normal. Si no tienes más fuente de proteína y grasa que otras personas, esto siempre ha pasado en toda la historia y se ha dado en todas las hambrunas y en los naufragios. Y es una vieja ley del mar. Y estos eran náufragos, para todo efecto práctico, eran náufragos en la cordillera sudamericana. Pero lo asombroso fue que la iglesia, la sociedad, los políticos, los medios de comunicación no hicieron hincapié en hacerles la vida imposible a estos muchachos, que luego hicieron la Fundación Viven, por cierto, por lo que habían tenido que hacer, porque la supervivencia es la ley número uno. Y esto ocurrió hace 50 años y tuvo un efecto importante en la valoración social de una serie de cuestiones, incluso la de que, pues muy cristianos todos, pero ahí no los salvó Dios, los salvó su propia capacidad, su propia valentía, su propia decisión, incluso el hecho de que eran deportistas y por lo tanto pudieron hacer ese viaje subiendo un pico de 4.650 metros sobre el nivel del mar, dando Parrado y Roberto Canesa para luego bajar por la vertiente chilena hasta llegar a donde alguien podía informarle al mundo que seguían vivos, porque ya nadie creía, incluso los padres de ellos, pasados dos meses creían que estuvieran vivos. Así que, pues este es mi recuerdo a los supervivientes de los Andes y a mi curiosa, pequeña, minúscula participación en su historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!